Padre, Señor, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Padre, Padre, oh sí, Señor, Padre, que suceda en el rey, oh Señor, Señor, Padre, oh, Señor, Dios. oh sin señor gracias ahí viene ahí viene shhhh hola Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Increte de pie! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¿Quién es eso? 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 ¿Quién es eso?